Significa que la gente no siga pagando 72% porque eso es una barbaridad. En redes sociales el presidente Juan Orlando Hernández envió un mensaje a los hondureños explicando que sancionó la recién aprobada ley de tarjetas de crédito, logrando una reducción de 15 puntos en las tasas de interés. Según él, ganó el pueblo. Podría ser 54% o menos, pero que no se cambie la manera de calcular los intereses, como quieren algunos bancos. La nueva ley baja la tasa máxima de 69% a 54%. También se eliminan los cobros adicionales por usar la tarjeta o penalidades por emisión, renovación o por no usar el plástico durante un mes, que también lo cobraban. La reforma a ley de tarjetas de crédito en Honduras también establece la readecuación de deuda de tarjetas, obliga a pasar las deudas a préstamos personales a menor tasa. Y los bancos sólo podrán otorgar una tarjeta con un valor máximo de hasta 4 veces el salario o ingresos que demuestra el cliente. Ahora los bancos tienen 60 días para poner al día las reglas de juego e informar a sus tarjetavientes sobre los cambios y ventajas.